Laura Mintegui ha empleado un tono muy crítico y sostiene que el Gobierno no ha tomado en cuenta la especificidad vasca. Nos preocupa profundamente que se está haciendo una aplicación de políticas ya diseñadas en Madrid. Porque ya se está tomando como hecho y como inamovible unos conceptos que nosotros creemos que hay que discutir previamente. Como suena el tema del déficit público o como suena el tema de las relaciones económicas con el Estado vía cupo o vía concierto económico. Rechaza los recortes y plantea que se puede disponer de más recursos cuestionando la cifra de déficit que establece el Estado y utilizando el concierto y el cupo. Dice Mintegui que aún no está decidido si presentarán enmienda a la totalidad. El portavoz del PNV, Joseba Aguilar, cree que finalmente los grupos facilitarán la aprobación del proyecto y no habrá enmienda a la totalidad. Confío en que podamos compartir desde la base del conocimiento presupuestario la idea de posibilitar la aprobación de los presupuestos. Vamos a perseverar en la idea. Destaca Aguilar que el 75% del presupuesto es para garantizar los servicios públicos.